Buenos días alumnas y alumnos sean bienvenidos nuevamente a esta sesión hoy lunes 31 de mayo la frase que hemos preparado para ustedes dice lo siguiente no mires atrás de nada servirá dirígete hacia adelante no juzgues prepárate para ahorrar la clase anterior hablábamos sobre el eje sistemas temas sistema solar aprendizaje esperado analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos en la superficie secuencia didáctica la atracción entre dos cuerpos una cuestión de gravedad desde pequeño conocemos los efectos de la atracción gravitacional literalmente aprendemos a caminar a base de caídas al crecer vemos una y otra vez que los objetos invariablemente caen en la superficie terrestre por ejemplo cuando dejamos caer de modo intencional o no algunos objetos como la basura que ponemos en un bote nuestra mochila al llegar al salón nuestros pies al bajarnos de la cama estamos en contacto con una de las fuerzas más interesantes de la física la actividad que hemos planeado para ustedes se los presentamos aquí en el pizarro número uno lee el texto que te propone la sección actívate página 187 de tu libro de texto número dos responde si lo consideras necesario en tu cuaderno dibuja las fuerzas que actúan primer punto cuál es la causa por la que los objetos flotan en una estación espacial segundo punto después de una estancia prolongada en el espacio por qué los astronautas no pueden mantenerse en pie en la tierra primer punto después de una estancia prolongada en la visión del coeur